La entrevista de hoy en Memorias que perduran estará centrada en la semblanza del actual presidente del sindicato no sé si presidente o secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la prensa de Cochabamba Nuestro entrevistado es Johnny Ordóñez Gareca con una amplia experiencia por un lado en el ámbito de las relaciones públicas pero también el ámbito periodístico que pues constituye su pasión decir que Johnny Ordóñez Gareca además tiene hermanos que han incursionado también en el ámbito periodístico es el caso de Oscar, de René, de Víctor Hugo que han seguido este trabajo periodístico a lo largo de tantos años voy a permitirme presentarles a Johnny Ordóñez Gareca a quien le pido que dé su saludo inicial al público que verá el programa en Memorias que perduran Johnny Muchas gracias Constantino un placer estar aquí en este set y obviamente en tu programa en este ambiente que nos acoge a los periodistas digo a los periodistas porque hoy por hoy lo que tú decías estoy en condición de ejecutivo del sindicato de trabajadores de la prensa y entonces es un grato placer compartir estos minutos que seguramente van a ser muy agradables Seguro Johnny que no ha sido demasiado fácil retomar el sindicato, la dirección ejecutiva del sindicato de trabajadores de la prensa porque actualmente estamos viviendo yo diría como una especie de crisis institucional tal que incluso el directorio anterior o los anteriores directorios han perdido la potestad del edificio que ha costado sin duda una fuerte inversión económica a los dirigentes como Simón Figueroa Elizabeth Paravicini que le han puesto el hombro para tener esta infraestructura pero en un terreno municipal Así es, bueno tú conoces inclusive más que yo Constantino pero estamos munidos de lo que ha significado la historia básicamente de esta sede que con mucho orgullo después de haber asumido la secretaría ejecutiva como tú dices, en tiempos muy difíciles en todos los niveles, tanto orgánicamente a la institución, al interior de la institución donde la parte activa de los compañeros afiliados al sindicato de trabajadores de la prensa ya no somos esos 180, somos 180 o 200 hemos reducido notablemente por el transcurrir del tiempo muchos compañeros que ya en paz descansen otros que ya están en el sector pasivo y muy pocos en el sector activo entonces esto ha tenido que llamarnos a la reflexión porque el sentimiento del periodista el de perder una casa y que estemos con nuestra oficina en las calles particularmente me ha llamado la atención con un grupo de afiliados donde nace la iniciativa de primero reencauzar la directiva ejecutiva porque muchos decían que no por el hecho de que se haya vivido una etapa del COVID entorpezca digamos los años de mandato que uno tiene en la vida sindical nuestros estatutos son claros cada dos años se debe elegir una nueva directiva se debe llamar a congresos ordinarios, extraordinarios entonces de una reunión entre los colegas periodistas afiliados mostraron también su preocupación en de poderse encaminar la directiva salga quien salga entonces en aquella oportunidad te estoy hablando en un mes de junio del 22 aproximadamente donde me encargan el poder reactivar un movimiento al interior de reafiliación o de volver a compartir esta angustia que se había estado viviendo lo hicimos así en esa primera etapa y logramos una serie de firmas y con esas firmas al anterior directorio le habíamos indicado de que llame a una asamblea bueno transcurrieron el tiempo se hizo conocer a la central obrera departamental a la federación de trabajadores de la prensa y bueno también a la misma confederación de trabajadores de la prensa esta preocupación y finalmente se dio se dio esta elección que nos parece muy importante el de poder haberse encaminado entonces a partir de ello es que se organiza un comité electoral y posteriormente se fija otra asamblea para la elección de la nueva directiva generalmente lo hacíamos en congresos eso también dice el estatuto pero también autoriza la asamblea porque es magna a partir de ese principio orgánico y ellas las consultas con los anteriores dirigentes con la central obrera departamental con miembros de la federación de trabajadores de la prensa nos dieron el aval de que una asamblea puede elegir y es así donde se instala la asamblea y hubieron cuatro candidatos a la ejecutiva entre ellos Guillermo Rigos Johnny Arce estaba Geltel Flores y mi persona finalmente y entre los cuatro en una decisión unánime básicamente con un 85% mi persona ha recibido el apoyo y bueno hoy por hoy estamos en la silla ejecutiva hablaremos después del proceso que ha seguido la recuperación de la sede del sindicato de trabajadores de la prensa quisiera pedirte que me digas donde has nacido bueno a ver yo soy potosino potosino mis papás son del norte de Potosí de Lleaguas Catavi mis hermanos son de Lucía siglo XX todo norte Potosí de los nueve hermanos que somos entre hermanos y hermanas básicamente soy el menor y solamente yo nací en Potosí en la ciudad estudié en el colegio John Fitzgerald Kennedy es un colegio particular que era de tarde y mañana de kinder hasta salir bachiller eso es básicamente digamos el lugar de origen de mi domicilio donde había radicado en Potosí ¿y qué recuerdos tienes de Potosí? no muchos no muchos es una historia es una historia imagínate Constantino que el solamente decirme qué recuerdos tienes inclusive ya me trae amargura ¿no? de tantas cosas que hemos podido vivir por lo menos en aquel tiempo lo que más me llamaba la atención y yo estaba en una etapa de llegar al bachillerato y de pronto el boulevard y la plaza era el centro de concentración de ida y vuelta dábamos ida y vuelta hasta las nueve de la noche nueve y media de la noche bajábamos a la plaza en la plaza nos despedíamos y finalmente todos a sus casas ¿no? en el tema de la gastronomía ya lo que más me gustaba por ejemplo eran las salteñitas del horno ¿no? que se venden por la noche por cierto exacto y son pequeñitas ¿no? claro imagínate a mí si me regalaban como recreo digamos unos dos bolivianos me alcanzaba me alcanzaba entonces en términos de platos ya es muy diferente los carnavales una vida muy especial porque allí los carnavales y a propósito que ya estamos muy cerca obviamente se bailaban en comparsas en pandillas se llamaba allí entonces iban grupos muchos recuerdos de verdad que me trae mucha amargura el haber dejado Potosí ¿no? ¿y el boulevard? ¿qué características tenía el boulevard en tus tiempos? bueno a ver el boulevard cuando subíamos por la calle Bolívar entrábamos hacia el boulevard tenía una extensión hasta la hoyos y del banco minero y una cuadra más hasta por ahí no más llegaba el buen estado de circulación porque después lo ampliaron obviamente entonces todo ese trayecto era muy transitable ¿no? entonces de todos moros y cristianos los que llegaban era el único centro de donde se saludaba la gente histórico ¿no? y luego ¿en qué circunstancias dejas Potosí y vienes a Cochabamba? bueno a ver esto también es algo amargo porque resulta de que a medida que avanza el tiempo mis hermanos empiezan a migrar hacia el interior del país mi hermano mayor se fue a La Paz en realidad tres hermanos mayores luego uno que estaba en Cochabamba en realidad dos me refiero a René y a Oscar René que Paz descanse fueron los que emigraron a Cochabamba y mis padres quedaron conmigo mi hermana y finalmente otro hermano más que trabajaba en televisión universitaria que es Mario Ordóñez periodista también entonces transcurse el tiempo y bueno de pronto nos quedamos Mario y yo yo porque estaba terminando el bachillerato y finalmente tenía posibilidad de ingresar a la Tomás Frías pero en ese trayecto resulta de que viene la noticia de que mis hermanos aquí en Cochabamba habían conseguido un terreno en el sector de la Tamborada una granja de pollos donde a mis padres les convencieron de venirse ahí a vivir les trajeron y yo tuve que a los meses venirme aquí a Cochabamba y fui a aquel sector a vivir a la Tamborada donde no había ni colectivos colectivos venían hasta la base aérea de la base aérea teníamos que entrar a pie y eran buenos kilómetros por lo menos tres kilómetros porque es al final de donde despega el avión y por ese sector la Maica Tamborada ahí es ahí donde inicio mi vida en Cochabamba ¿y qué tal esos inicios? no muy sacrificados imagínate primero por el tema de la temperatura del calor venir de de Potosí llegar a este sector donde todo era sembradíos donde compraron el terreno les habían vendido como granja de pollos y tenían tres vacas mis papás producto de que mi hermano trabajaba en Don Bosco y le habían obsequiado unas terneritas entonces es ahí donde vivimos esa vida esa vida agrícola y los mosquitos entonces nosotros éramos el dulce de los mosquitos y quería escapar ya no más de Cochabamba para mí no me gustaba Cochabamba pero de pronto en el trayecto de los días Oscar me dice te cuento que hay una posibilidad hablé con Edgar Barriga de Radio Cochabamba y hay un horario y que quiero que vayas empieces a hacer amistad y empieces a trabajar ahí y es así que empiezo en un programa de Radio Cochabamba Radio Cochabamba aquí en la 25 pero mi salida era pues terriblemente conflictiva porque en épocas de lluvia salía con botas ¿no? con botas con otro tipo de pantalones con mi mochila hasta la parada y de la parada llegar un trayecto de una hora y más ¿no? porque en colectivo imagínate parando pero llegaba a las 10 de la mañana me acuerdo que era mi programa entonces es ahí donde inicio en Radio Cochabamba digamos ¿no? mi actividad en ese tiempo solo habían emisoras en amplitud modulada ¿verdad? sí 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 yo pichón en términos ¿no? de del periodismo de hacer radio ¿no? y ahí empiezo a conocer el tema de la amplitud modulada lo que tú dices posteriormente tuve la invitación del ingeniero Valdivia para que vaya a Radio Cultura ahí conocí a Jorge Apaza y empiezo a conocer empiezo a relacionarme con con grandes amigos de radio va transcurriendo el tiempo y voy por Radio Fides hago algunas corresponsalías en Radio Panamericana me meto a deportes y de todo esa ha sido la vida en radio digamos ¿y en Radio Cultura lograste conocer al Gato Maldonado? no 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 a ver leíamos el informativo Jorge Apaza y yo ¿no? más o menos por esa temporada estoy hablando ¿qué tal el trabajo de radio en esa época? muy profesional muy profesional porque entre Radio Cultura y Radio Nacional más es ahí donde voy pimponeando con esas dos emisoras después de Radio Cochabamba ¿no? y ahí conocí a 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 hacer radio no era al nivel de Potosí no era al nivel de Potosí muy diferente un trabajo más profesional eh don Rolando Gamarra estaba eh en el horario de la mañana hoy por hoy muy recordado Rolito con él convivimos años ¿no? y un agradecimiento especial ahí también a don Zedán López que que posteriormente se hizo cargo de Radio Nacional y así de esa manera empecé a relacionarme con grandes periodistas esa fue mi escuela y esos fueron mis maestros ajá y de la radio luego incursionas en la televisión en medios impresos o no sí 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 o sea empecé a tener una serie de invitaciones en en Canal 21 cuando era propietario Johnny Fernández se lo compró en esa transición entré estaba ubicado en la calle Aniceto Padilla por entonces también trabajé en el periódico La Voz ¿no? en medios impresos fui corresponsal también de agencias de noticias y es ahí donde cambia el panorama de la radio a la televisión y al medio impreso cambios sin duda necesarios que uno ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo ¿verdad? claro porque ya te vuelvo a decir Constantino siempre era curioso de ver cómo escribían qué tipo de de escribanos eran los periodistas ahí conocía a muchos periodistas que ya estaban en los tiempos y en los acontecimientos de confraternización ya empezábamos a conocernos ahí conocía a Walter González ¿no? entre otros periodistas que a Jenny Cartagena que me enseñaron mucho me ayudaban mucho en el tema de la redacción también hasta hoy hoy por hoy sigo diciéndoles algunos consejos ¿no? ¿actualmente todavía sigues en el ámbito de la televisión? sí 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 cómo no hasta hace algunos meses estuve en TLC Canal 21 con el programa Impacto un programa de análisis también estuve en Canal Diálogo una red educativa que lo han llamado que tiene una conexión también a nivel nacional y pero lo más importante también no he dejado de escribir porque armé una productora que es la productora ANC que me lo dejó de herencia René mi hermano que en paz descanse y a través de ello empecé a tener mi revista Impacto ¿no? tenemos aproximadamente cerca de 24 ediciones que hemos sacado tiene un formato similar al de Poder y Placer más o menos habíamos tenido el gusto de volar con esta revista en el coche o sea ya estaban incorporando empresas grandes donde me ayudó mucho porque hace mucho el apoyo empresarial para que podamos ser sostenibles ¿no? Sin duda ¿y cómo fue el paso de la radio a la televisión? No fue muy complicado pero el trabajo es diferente el trabajo siempre es diferente es más serio en la televisión y es imagen ¿no? en la radio atrás de micrófonos puedes estar y finalmente pues hay un cambio bastante especial el que uno tiene ya tiene que mostrarse ante el público mediante las cámaras y hoy por hoy imagínate ¿no? con esa calidad definida de HD entre otras entonces aparte de ello con la nueva generación de periodistas compartes con la experiencia ¿no? la relación entre autoridades es más fluida que la radio ¿no? entonces a veces las autoridades prefieren más la televisión que la radio ¿no? ¿por qué? porque ellos quieren salir siempre en televisión ¿no? eso ayuda mucho digamos en que nosotros también podamos esmerarnos un poco tanto en la producción como también en el mismo contenido Hace rato en la presentación decía que ustedes hermanos Ordóñez han incursionado en el periodismo me cuentas que Oscar fue el que te impulsó para que empezaras haciendo radio ¿y qué pasó con Oscar con René con Víctor Hugo a quienes yo más conozco? exacto a ver es una historia muy bonita porque desde mi hermano Willy que está en La Paz ¿no? que es el mayor él trabajó en emisoras de La Paz es René aquí en Cochabamba que fue el encargado de Radio Litoral en el tema del informativo en la mañana Oscar leía en Radio Nacional en el informativo Víctor Hugo que también incursionó en Radio Nacional y fue también parte del equipo de René en Radio Litoral y entonces con el trayecto del tiempo Oscar decide irse a Estados Unidos tras una invitación que él recibe agarra muy valientemente a toda su familia y se va a Estados Unidos y más allá de 10 años aproximadamente ya se encuentra allá fue uno de los primeros que se fue al exterior posteriormente Víctor Hugo también se va a España hoy por hoy sigue en España y René lamentablemente tuvo un problema de enfermedad y hace unos 2 a 4 años aproximadamente que se nos fue Johnny si hablamos de logros en el ámbito periodístico a nivel personal ¿qué podrías destacar? Bueno primero que uno cuando llega a una ciudad a un departamento en calidad de turista resulta de que se encuentra en muchas de las oportunidades he visto colegas celosos de que de que yo pueda ocupar algún cargo ¿no? Entonces en aquel tiempo cuando te hablo de aquel tiempo hace unos 15 años atrás aproximadamente un comandante de la de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico el coronel Hernán Miranda me acuerdo siempre me invita a que sea yo el relacionador público de la FELC-N en Cochabamba lo hice terminó su gestión y en ese intermedio de esa gestión y esos cambios llegué a conocer a grandes jefes oficiales donde uno de ellos me invita a hacerme cargo de relaciones públicas de tránsito donde estaba mi amigo Chalaco ¿te acuerdas? entonces él estaba a punto ya de jubilarse y entonces me indica otro coronel Miranda también que me acuerdo me dice por favor quiero que me colabores aquí pero estoy en narcóticos no yo voy a pedir el cambio y me fui a a tránsito posteriormente en ese trabajo de de coyuntura en relaciones públicas de tránsito me invitan al comando departamental de policía y donde ahí radico unos 10 años aproximadamente como jefe de relaciones públicas del comando de la policía y es ahí sí donde termino el ciclo de la familia policial y recibo invitaciones del consejo municipal de la asamblea departamental y entonces y la misma alcaldía que logré digamos conocer esas tres instituciones ¿Qué tal el trabajo de relaciones públicas en la policía? Bueno al principio al principio digamos había visto un un trabajo no muy pesado porque la afluencia de periodistas no era muchos eran contados también porque claro los medios de comunicación tampoco no eran muchos tampoco entonces en aquel tiempo digamos lo bueno es que recibía el apoyo de cada comandante que entraba y a medida que avanzaba la experiencia es que inclusive me llegan a invitar que sea docente de la universidad policial de la escuela básica policial ahí ganó un poco más de experiencia y entonces ese hecho hace de que relaciones públicas me llega a relacionar con otras instituciones con relacionadores públicos se empiezan a hacer talleres a nivel de la de relaciones exteriores y entonces el tema de relaciones públicas la tomo a pecho me gustó muchísimo el tema de protocolos relaciones públicas otro mundo el de hacer periodismo otro mundo y bueno la vida ahí al interior de la policía fueron momentos gratos e ingratos ingratos digo porque de pronto yo me convertí en un policía más en los momentos en que mis colegas estaban afuera en la plaza porque las oficinas que yo tenía eran en plena plaza principal ahí en el comando de la policía en la quema de la prefectura por ejemplo yo estuve en ese momento de jefe de relaciones públicas me tenían que hacer leer a la fuerza entre comillas los comunicados y yo tenía que ser el portavoz digamos en esos momentos pero tenía que cumplir mi función porque para eso estaba de relacionador público entonces ha sido una vida bastante interesante te decía tenía que estar acuartelado cuando tenía que estar acuartelado eran 24 48 horas depende de las dificultades o sea viví también el mundo de ser policía porque nos dan grados también a nosotros entonces un mundo diferente una familia diferente pero no dejé de ser periodista eso es lo que bueno Johnny ¿y qué de verdad hay detrás de eso de la quema de la prefectura? ya años después a ver es difícil de que se uno digamos no recordar sino es difícil de borrar en la mente todo lo que ha sucedido porque yo estaba ahí vivía ahí desde el amanecer hasta el anochecer a ver en el quema de la prefectura por ejemplo se presentaban el cierre de las cuatro esquinas de la plaza principal y empezaban a hacerse grupos de choque civiles donde estaban ubicados en la heroína cerca a la universidad por el otro lado en la avenida Ayacucho y hallaban el momento de intervenir cualquier institución en este caso la prefectura la prefectura no era peatonal era vehicular entonces habían vehículos estacionados por ahí y cuando se presentó el conflicto había unos tres vehículos ahí estacionados que no tenían ni salida ni entrada porque todo estaba bloqueado y empezaron a bloquear las cuatro esquinas y es ahí donde empiezan algunos grupos radicales ya con un efecto agresivo delincuencial digo yo así porque el encender ya una llanta el quemar un vehículo ya pues son actos delincuenciales ¿no? entonces y es ahí donde se empieza a no solamente ver ese tipo de reacciones yo veía que participaban diputados senadores se los denunciaba públicamente inclusive eso era verdad en este momento no voy a entrar a los nombres pero ya la historia conoce de que se partían alimentos en la heroína los otros estaban se partían petardos se partían bueno llantas y de esa manera entonces se empieza a quemar la prefectura yo salí en ese momento a las afueras del comando ahí y vi como quemaban las puertas unían las llantas tenían combustible empezaban a quemar las puertas que se empezaban a incendiar eran puertas grandes imagínense puertas históricas destruir duele ¿no? por más que no sea Cochabamba pero duele la historia de Cochabamba se quema en esa oportunidad y y es ahí donde pues la la verdad nadie la contó de la de la de la prefectura y y bueno yo lo tengo en archivo en un CD todos estos pasajes porque era bien acusioso también ¿no? de poder ver la historia y en algún momento vamos a tocar ese tema y atrayendo como como imágenes ese apoyo para que tú te des cuenta de lo que te estoy hablando claro claro bueno esa es la historia que no ha sido contada digamos y que todavía habría que profundizar muchísimo más pero bueno nuestra entrevista está centrada más en la persona no tanto en los hechos que han ocurrido en aquel tiempo me decías también que has estado en relaciones públicas en la alcaldía ¿qué tan diferente el trabajo en relación a la policía? cuando uno entra a un mundo político en este caso ¿no? que diferentes ¿no? que trabajes en relaciones públicas de la policía que trabajes en una institución pública ¿no? como es la alcaldía en el mismo consejo municipal donde lo político prima lamentablemente ¿no? lo político prima yo me acuerdo muy bien un invitado un gran amigo que que me invitó inclusive a estudiar derecho porque me dijo nos meteremos a derecho me dijo ya adelante era un concejal y me refiero a David Esada ¿no? David Errada que falleció posteriormente él estaba entrando de presidente del consejo municipal y me dice Johnny quiero invitarte tú tienes tú tienes mucha experiencia en este tema además te he visto manejar y por favor quiero invitarte y yo le digo ya perfecto adelante entonces ingreso con una dinámica de hacer cumplir lo que es protocolos relaciones públicas atención al cliente y de todo pero ahí en ese mundo ¿no? hay pues políticos de oposición y de oficialismo ¿no? y hay pugna además y hay pugna y tú y tú estás al medio ¿por qué? porque cuando llegaba una invitación ¿no? o llegaban diez o llegaban cien no llegaban a través de presidencia y a mí me la pasaban unas cinco o seis invitaciones y yo derivaba y yo derivaba donde correspondía y finalmente pero había concejales de la oposición que me decían Johnny a mí me ha llegado la invitación y por qué no me ha llegado a través de tu oficina y yo le decía la verdad es que solamente yo recibí esta cantidad de invitaciones y lo único que yo hago es cumplir mis funciones después no sé por ventanilla qué invitación se entra y entonces empezaba a quejarse con con la presidencia y decir por qué no me llega me está discriminando y de todo ¿no? y entonces la presidencia me decía no le hagas caso porque en realidad nosotros somos los que tenemos que hacer la representación no no en este caso entonces yo me ponía muy incómodo ¿no? incómodo en términos de que tú cumples como un servidor público ¿no? y y en tu profesión ¿no? de relacionador público tienes que relacionar pues ¿no? moros y cristianos hasta la misma población pero no consigues ¿no? entonces y lo digo así de frente porque esa es la vida que se que se tiene cuando ingresas por eso a una institución no pública para mí política ¿no? porque estás sujeto pues ¿no? a digamos autoridades que te dan un lineamiento y bueno lamentablemente es así y yo le dije a los tres meses la verdad no puedo seguir porque mi condición de la imparcialidad no me no me permite y la profesionalidad entonces muchas gracias mi carta de renuncia y es así como más o menos había pasado ¿no? Johnny y es fácil trabajar en una institución como la policía y la alcaldía a veces tan venida menos y vapuleada por la ciudadanía no difícil o sea no no imagen de identidad claro no es fácil porque inclusive a ver en aquella oportunidad a los inicios de la policía boliviana por ejemplo yo veía que les arrestaban a políticos y en este momento no voy a mencionar los nombres pero y les veía ¿no? entraban salían porque las celdas eran ahí abajo del comando eran criminalística era ahí abajo entonces es ahí entonces me enteraba quienes entraban quienes salían o sea que a mí no me la van a decir que yo nunca no soy trigo limpio ¿no? entonces cuando veo en las calles ahora que tal ¿no? entonces eso es muy difícil bueno eso en el tema de la policía y en el tema de la institución de la alcaldía por decir te relacionas mucho por el trabajo de relaciones públicas o protocolo te relacionas mucho con los dirigentes de juntas vecinales OTEs distritos visitas como decía el cholango de cucho a cucho ¿no? entonces visitas una serie de comunidades y ahí te relacionas con una serie de dirigentes algunos que te gritan que eres así que no eres así que bueno una vida muy diferente a la municipal hacia la policía también ahora el trabajo periodístico ya después de las relaciones públicas ¿cómo vas desarrollando en los diferentes medios? bueno después de las relaciones públicas retorno a lo que significa el ámbito periodístico las entrevistas el desarrollar el periodismo y bueno surgen cambios importantes dentro del periodismo ¿no? el manejo de la información hay sumado gran cantidad de compañeros de comunicación social de diferentes universidades que se incorporan en el ámbito del reportaje de hacer periodismo de escribir de salir en pantallas de ser presentadores entonces la dinámica cambió totalmente totalmente en aquel entonces cuando yo había empezado en radio por ejemplo no era no era lo mismo ¿no? porque cuando yo estaba en Radio Fides era un poder Radio Fides en aquel momento donde pues todo nos decía el el padre Pérez no aquí las cosas con transparencia y no hay una pregunta ni dirección ni nada entonces se trabaja muy profesionalmente hoy por hoy lamentablemente algunos medios de comunicación por ejemplo están sujetos por el tema económico empresarial y eso hace cambiar la actividad del periodista ¿no? porque cuando ya estoy en esta dinámica de ejecutivo de la prensa me encuentro con una serie de colegas periodistas y internamente me dicen Johnny te cuento que he hecho entrevistas a uno y a otro pero de los tres que hago a uno siempre me dicen no no puede salir porque va a afectar digamos la economía o la línea del del medio ¿qué hago? ¿no? entonces pero si voy en contrarruta me van a votar entonces tengo que seguir la línea esa es esa es la mayor crisis que estamos pasando no sabemos por dónde salir por el tema de la fuente laboral Constantino Johnny pero además yo diría que ahora hay un periodismo gubernamental Radio Yimani las radios de la patria nueva el periódico cambio ¿cómo ves tú desde una posición así pero como decías hace rato imparcial? Bueno a ver desde el momento en que son propietarios el ejecutivo de los medios de comunicación dan una línea y pierdes la imparcialidad totalmente pierdes la imparcialidad porque te dan una línea de trabajo y es ahí donde como un caballo cochero tienes que ir hacia adelante ¿no? hay un dominio total y aquel que se desmarca de esa línea al día siguiente está afuera hay una fuerte presión por lo menos en los medios privados puedes un poquito justificar digamos ¿no ves? tratar de convencer pero en lo gubernamental no es ahí o eres blanco o eres negro entonces esa partecita yo creo que nos afecta mucho porque el dinero es nuestro es tuyo ¿no? entonces pero lamentablemente está pues dirigido por el gobierno y que todos los que componen esos medios de comunicación a lo que tú dices es que tiene un determinado segmento no es tiene un determinado segmento de llegada porque claro como hay oposición y hay oficialismo los opositores no quieren ver medios estatales ¿no? algunos analistas sí hasta ahí llegan porque los seguidores seguidores del gobierno son los únicos oyentes ¿no? esa es la diferencia otra de tus facetas Johnny ha sido el de ser presidente de los residentes potosinos ¿qué tal fue esta experiencia? bueno a ver esa es otra partecita de mi vida ¿no? sí interesante también porque desde el momento en que me siento potosino vemos las preocupaciones de los potosinos nos sentamos en una silla de los potosinos y empezamos a hacer un diagnóstico en aquel tiempo te estoy hablando hace unos diez años aproximadamente donde entre tertulias empezamos a debatir algunos problemas de Potosí en aquel tiempo me acuerdo siempre uno de los temas que hablaron era el tema del aeropuerto de Potosí cuando Johnny era presidente del comité cívico llegó a Cochabamba y bueno pero es ahí donde empieza mi relación con los potosinos y decía yo me daba envidia sinceramente te digo las fiestas de los hermanos orureños de los hermanos paseños con pompa y zonaja con bandas con cuetillos con todo como tiene que ser como se acostumbra entonces yo decía a los potosinos ¿por qué no podemos hacer eso? y ha sido un diagnóstico de cuántos potosinos somos aquí cerca de doscientos mil potosinos que si solamente te vas figurativamente a los estadios llenas cuatro o cinco estadios tranquilamente Félix Capriles en una concentración porque en los cuatro puntos cardinales de Cochabamba encuentras potosinos donde vayas está un potosino ¿no? y eso siempre yo hago entre la conversación que hago y de dónde se está potosino sí muy raro orureño paseño te cuento ¿no? hay más potosinos y cada visita que voy como te digo a los cuatro puntos cardinales encuentro yo un potosino entonces eso hace de que empezamos con la dinámica de los potosinos y me eligen como presidente de los residentes potosinos y lo primero que hice es viajar a Potosí hacer mi presentación como presidente de los residentes potosinos las autoridades se enteran de aquello me empiezan cursar invitaciones y en allí en Potosí me proponen hacer un mini chutillos aquí en Cochabamba y yo les decía a ver si me apoyan con algún grupo con alguna banda una amplificación pues no teníamos recursos y lo hacíamos la feria de la comida de Potosí aquí en las combatientes donde he empezado a aglutinar a mucha gente a través de la comida potosina y llenábamos la plaza de los excombatientes felizmente la adhesión de los tincus de San Simón tincus del Macha bueno de Colquechaca los residentes tupiceños viticheños se empiezan a sumar y entonces es ahí donde vivo también esa faceta de presidente de los potosinos bueno ahora volvamos al tema con el que habíamos empezado la entrevista la recuperación de la sede del sindicato de trabajadores de la prensa ¿cómo fue posible lograr esto después de tantos intentos anteriores? bueno a ver eso uno se preguntaba ¿es posible o es imposible? cuando uno se trata un objetivo constantino es pues cuando uno tiene que empezar una planificación y ver si realmente puede cumplir o no puede cumplir si se puede o no hacer realidad si puede ser una demagogia decirles a los compañeros vamos a recuperar por el solo hecho de que uno es ejecutivo y no resulta de que empezamos a interrelacionarnos con la asociación de periodistas ahí está Elizabeth Arrasula con David Obando bueno de mucho tiempo empezamos a unirnos mucho tiempo digo porque cada uno estaba por su lado la asociación la federación el sindicato de la prensa era como agua y aceite que no se podían unir pero llegó el momento y cuando en una conversación con con el mismo alcalde a quien públicamente yo quiero agradecerle por mi parte como sindicato de trabajadores de la prensa le habíamos expresado antecitos del 10 de mayo del 22 de que urgía recuperar ver la forma de recuperar este este antecedente histórico porque para construir lo que tú decías Constantino esta sede se ha tenido que vender inclusive un terreno que tenía el sindicato de la prensa por el lado desacaba y que queda en la nada o sea que hemos quedado afuera o sea habíamos perdido el terreno y habíamos perdido no sé qué cosas más no entonces pero los periodistas en aquel tiempo los colegas del sindicato hicieron todo el esfuerzo en colocar un ladrillo pero para qué para que después digamos no tenemos una sede no podía ser logramos esa lucha logramos una serie de seguimiento en temas jurídicos logramos teníamos que tener una nueva normativa para que aplique el que nos devuelvan la sede se hizo las gestiones correspondientes tanto en el ejecutivo como en el consejo municipal logramos hablar con la presidenta los concejales para que entiendan de que los periodistas no podíamos haber perdido una sede de esta naturaleza y entonces es ahí que felizmente lograron comprender la lectura que nosotros teníamos y la preocupación porque yo hoy por hoy estoy de ejecutivo estoy sentado en la silla pero mañana tengo que dejar a las generaciones que vienen entonces pero el orgullo de decir estamos por lo menos bajo techo y tenemos nuevamente el orgullo de decir que tenemos nuevamente nuestra casa de los trabajadores de la prensa donde aquí sí vamos a poder hacer muchas cosas y entre eso te voy a contar posteriormente que son los objetivos que vamos atrasando de aquí para en adelante pero ha costado mucho así sean meses que los otros compañeros no han podido lograr en años pero hemos podido lograr recuperar la sede del sindicato y una vez más públicamente quiero agradecer al consejo municipal y al alcaldía municipal a través del alcalde por haber entendido más que devuelto haber entendido que nosotros los periodistas necesitamos un techo donde trabajar ahora en esa sede está la asociación de periodistas la federación de la prensa de Cochabamba el sindicato de trabajadores de la prensa de Cochabamba pero además el comité cívico ¿cómo se va a compatibilizar esto? bueno a ver lo primero es lo primero como decías lo primero es recuperar después ya se puede consensuar con las mismas autoridades y decirles porque no va a ser fácil vivir con el comité cívico no va a ser fácil porque el comité cívico ya sea de esta gestión de la anterior gestión futura gestión que esto que lo otro siempre va a ser un comité cívico donde tiene una coyuntura diferente a los trabajadores de la prensa entonces sí o sí necesitan pues una una casa aparte donde puedan debatir no va a ser el mismo lenguaje que vamos a tener pero bueno eso vamos a ver posteriormente cómo se puede consensuar para que se pueda conseguir también otra sede que sería bueno que el comité cívico tenga también su sede propia y nosotros podamos consolidar totalmente esta casa de la unidad que lo hemos llamado donde en el proyecto que se ha hecho está la creación de un museo por ejemplo de un museo de trabajadores de la prensa donde hoy por hoy cuando cuando yo me encuentro de retorno ahí veo máquinas de escribir máquinas electrónicas de escribir con las que nació el sindicato el estandarte original lo tengo y bueno y ahí surgen las ideas de decir yo también tengo en mi casa esto puedo llevar yo también tengo mi grabador reportera que no la utilizo la puedo llevar entonces puede ser un lugar atractivo del periodismo y ayer nomás me decían unos colegas me decían Johnny qué pena es que muchos compañeros nos hayan dejado digamos ya están en el más allá con tanta tanto material de libros que han escrito que han recopilado y material y dónde lo van a tener sería bueno que lo acojamos ahí en ese museo más o menos esa es la perspectiva que vamos a tener independientemente de los talleres seminarios digamos quiero comentarte Johnny que Rolando Gamaza ya tenía la idea de la creación de un museo de la prensa es decir a mí me lo comentó me pidió que le colabore pero qué bueno que ahora resurja esta iniciativa y se logre recuperar todo material que el periodista ha desarrollado en su trabajo creo que puede ser un aporte muy interesante totalmente de acuerdo Constantino a ver hace unos tres meses cuando yo ya estoy de ejecutivo fui invitado a la universidad en el pasillo de la Jordán en el interior de la universidad los muchachos de comunicación social trajeron todo tipo de artefactos fue una linda exposición una feria una feria y ahí pude ver y saqué fotografías en todos los niveles y ahí ya se me vino a la imaginación de que todo esto vaya al museo entonces yo creo que podría ser realidad voy a visitarle en los próximos días a Rolando Gamarra porque debe tener hermosas ideas un gran colega que lo tenemos siempre en el corazón entonces para que él también y a través de él y de otros colegas nos puedan aportar para que podamos mejorar ilustrar digamos este objetivo bueno John de aquí para adelante ya para concluir la entrevista ¿qué retos qué desafíos que van? bueno a ver rapidito estamos con la acreditación de los periodistas de los compañeros de la prensa felizmente los estatutos nos avalan para que podamos acreditar hay una nueva generación de trabajadores de la prensa se los está incorporando a estos compañeros que ya tenemos más de 63 nuevos aparte de los afiliados que tenemos y regularemos obviamente a través de un congreso extraordinario luego tenemos la firma de convenios un gran desprendimiento por decirte así una primicia con Transcopacabana y nos dice el señor José Luis Montaño podemos ayudarles de qué manera haremos un convenio interinstitucional creamos una rebaja por decir les doy la rebaja Johnny ampliamente ustedes se merecen porque son trabajadores de la prensa y hasta te puedo dar hasta un 50% me dice entre entre charlie y formar yo le digo que te hagas a Lidale necesitan nuestras familias el tema del mausoleo hablé con el capitán Manfredo Le dije capitán se está deshaciendo se está cayendo Johnny si quieres te lo hacemos nuevo porque claro necesitas innovaciones entonces ese es otro de los objetivos el tema de salud hay que luchar mucho por los compañeros no solamente por los compañeros por la familia de los compañeros que necesitan mucho apoyo entonces estamos viendo también una serie de convenios interinstitucionales para poder fortalecer esto el tema de talleres profesionalización con las diferentes universidades está en pie con el mismo gobierno hemos hablado con la viceministra de comunicación también hay muy buenas perspectivas que nos apoyen en estos niveles entonces esos son los retos que vamos a ir cumpliendo más allá de las actividades normales que vamos a tener pero estén seguros los compañeros trabajadores de la prensa que hoy por hoy al tener un techo ya nosotros les vamos a brindar las condiciones necesarias mínimas por lo menos para luchar para que no sean trabajadores de la prensa maltratados para que tengan un apoyo porque nosotros lo que tú decías tenemos personería jurídica podemos hacer representación legal entonces que se sienten apoyados Constantino es una lucha muy difícil tú has estado ahí tú has vivido y en realidad nosotros queremos recurrir siempre a la experiencia de ustedes también para que todo esto salga encaminado y mañana pasado en tu próxima entrevista de aquí a un año digamos labor cumplida Constantino gracias gracias Johnny ha sido grato conversar contigo tu despedida del público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube muchas gracias Constantino primero agradecerte de verdad que siempre tenemos colegas que 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 quieren apoyar incentivar a este tipo de emprendimientos que nosotros tenemos porque somos una familia y a la población en general siempre pedirles comprensión a las autoridades pedirles el respeto al trabajo de la prensa que es lo más importante y a nuestra sociedad tengan la seguridad de que nosotros los trabajadores de la prensa vamos a hacer todo lo posible por solamente informar objetivamente y trabajar como se merece y a los empresarios pedirles tolerancia para nuestros trabajadores de la prensa y decirles que pues respetemos la labor profesional de nuestros compañeros ese es nuestro mensaje que Dios nos bendiga Constantino y obviamente nos dé todavía muchas fuerzas para seguir trabajando en función de la sociedad Bueno gracias gracias Johnny ha sido grato conversar con el secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la prensa de Cochabamba Johnny Ordóñez Gareca quien asumió en definitiva el desafío de lograr la recuperación de la sede del sindicato que por diferentes circunstancias había perdido el comodato con la alcaldía municipal de Cochabamba grato saber que ahora se ha recuperado este espacio donde el sindicato podrá desarrollar diferentes actividades incluidas las del museo que creo que esta es una iniciativa que hay que apoyarla desde todo punto de vista para que se pueda recuperar objetos de trabajo material intelectual que los periodistas han ido desarrollando a lo largo del tiempo pero hay muchos desafíos por adelante y Johnny sabemos que irá cumpliendo estas metas en beneficio de la sociedad pero en beneficio también de los periodistas que están afiliados en el sindicato de la prensa amigos será hasta otra oportunidad hasta pronto ¡Gracias!